Me de ese apoyo que me he dado durante todos los años Muy contenta, aparte que las chicas son muchísimas Así que yo aquí, terrible Así que yo aquí quiero tomarme un buen trago Con mi piñera de Chimborazo Y aparte estamos en el evento de Chimborazo Ahora es la montaña más cerca del sur Así es, cuéntame un poquito acerca de tu show Para todas esas chicas que ya están gritando tu nombre Aquí afuera en la tarima juvenil ¿Qué se vende con Sebastián? Bueno, vamos a... Mucha gente me cataloga de románticos Pero a ti me gusta hacer también Broquear un poco y cantar un poco de pop Porque son como el problema Como el taxi, melóparo ¿En qué? ¿El talóparo? ¿Quién? ¿A ver, puedes cantarme un poquito De la canción que me hace más en la música que me ha hecho? ¿Con la canción me identifico? Con tu reputación Tu reputación son las primeras Seis letras de esa palabra Llevarte a la camión La más paciente a respirar Con teléfonos de tu barribeño Con el barribeño Así es que ya por aquí la chica de Dios se quiere Vamos a estar acá a tomar segundos Y Sebastián Bueno, van a las dos o dos a la gente ríoameña Que está en plena su fiesta sabrileña Que disfrute a lo mejor A lo bien como quise el cuerpo Río Amba Bueno, le felicito su fiesta A FTCAC Pero con responsabilidad Se le quiere mucho Y ojalá ya me cueste una debo a mí Y que me pueda dar la responsabilidad No, a ver Así que ya lo saben Que estás con Sebastián Yo me llamo Ricardo Arjona ¿Usted? ¿Usted? ¿Ah? ¿Cuánto le debo? Un saludo para la revista familiar como en casa ¿Cuánto le debo? ¿Shoot? Un beso, dice Tenis Un saludo para la revista familiar como en casa Un saludo muy especial para la revista familiar como en casa El mejor programa de servicio De todo el Ecuador Muchísimas gracias A los que me quieren Yo me llamo Ricardo Arjona Ustedes se llaman Gracias 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 Gracias